Representantes de la disciplina deportiva karate del club de regatas corrientes participaron de una competencia internacional, con ellos conversamos. Estuvimos en Uruguay, en Maldonado, en el torneo sudamericano de ISKF karate. Premios obtenidos. Bueno, competimos por la parte individual, salí tercero en catalla individual, que serían formas en la categoría mayores, y luego por equipo, en kumite equipo, salimos subcampeones. ¿Qué significa, Nicolás, para tu carrera profesional y deportiva? Y que seguimos ahí, que estamos entre los mejores, digamos, casi siempre, y más por la práctica, que constante la práctica y estamos yendo bien. ¿Empezaste desde muy chiquito? Sí, yo empecé los cinco años y hasta ahora seguimos. ¿Y hoy tenés cuántos años? Hoy tengo 23. ¿Cuáles son los compromisos que quedan de aquí a fin de año? Y bueno, ahora lo que más tienen son los chicos, ahora viene el examen, luego tenemos un torneo regional acá en el club, el 30 de agosto, y en octubre tenemos el torneo nacional en Cosquín, Córdoba. ¿Cómo ves tu actividad dentro de unos años? ¿Cómo está proyectado eso? Y la verdad no lo pienso, pienso más en lo que es hoy, digamos, lo que tengo ahora, y si podemos seguir como estamos yendo, mejor. Hasta ahora venimos bien, integrando el seleccionado argentino junto con el compañero, estamos los dos por ahora. Creeríamos que más adelante podemos llegar a tener más representantes correntinos, lo que sería en el seleccionado argentino de karate. Profe, ¿qué puntos a favor tiene Nicolás Barrios Baranda? La verdad que Nicolás Barrios Baranda es un chico que día a día se va superando. Tengo la particularidad de conocerlo desde muy pequeño, y hasta el día de hoy no me deja sorprender la forma en que se supera día a día y el empeño que pone él para entrenar. Estamos en la parte mayores, siempre toca competir con personas mucho más grandes, y la preparación que tenemos es más dura cada día, y él la afronta de una manera impecable, siempre con entusiasmo, con muchas ganas de superarse, no solamente a él, sino contagia a sus compañeros, así que eso es muy buena la particularidad, que la tiene innata, digamos. Si tuviera que corregir algo, ¿qué sería? Y es un chico, digamos, que es muy difícil encontrarle algunas particularidades para corregir, digamos, pero siempre hay algún detalle minúsculo que se va corrigiendo para mejorar siempre. ¿Cómo marcha el karate en el club de regatas con estos niños tan pequeños? La verdad que estamos muy contentos ya con cómo va la actividad en el club. Día a día va creciendo, las clases van creciendo en un número de practicantes, no solamente niños, adultos, mujeres también muy importantes, se están acercando mucho al sexo femenino a practicar, a averiguar mucho por las clases, y eso es muy bueno también, nos llena con muchas ganas de seguir creciendo. Hablando de crecimiento, ¿inscripciones abiertas todavía? ¿Hay un lugarcito? Sí, sí, totalmente. Las inscripciones están abiertas todo el año, ya sea que empiece en enero, febrero, o si va llegando el final del año, las puertas del dollo están abiertas para todo el que quiera venir a practicar. Gracias. 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 Gracias.